Que viene Señor, cálmese por favor Claro que chines Si ya tienen cura y todo, ¿no? ¿No han descubierto la cura ya? Tienen cura La están probando ya y de momento va bien Bueno, 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 no hubo un haga Espérate, no hubo un haga ¿Te imaginas? Pandemia zombie de verdad Yo estoy preparado Yo tengo Yo tengo una MP5 Hostia, bien, bien Hostia, pues Si queríais la llave espada podríais haber ido A Madrid, en la Games Week Que te podéis hacer la foto con la llave espada y todo A ver, no Al final la rompieron Vino un gracioso y la rompió La espada O sea, te hacías una foto Con la espada Del mundo del Toy Story, ¿no? Y podías hacerte las poses del juego Vino un gracioso y se puso a hacer el Ja, 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 ji, ji, pum La partió Y la gente se quedó ahí sin nada ¿Verdad? Ni idea Yo no me hice fotos Vamos a apagar Si esto es España Aquí no paga nadie Vamos a apagar No, no paga tron Tranquilo, ¿eh? Relaja, pavo Ya, te hundo la uña del pie Te hundo ahí Te apuñalo la uña del pie Me pegué un mierda Me pegué un sucio Soy independentista Ya viene Madrid el mejor equipo Hostia Gente inteligente Coño ¿Qué es eso? Echar del Barça o del Atleti Fuera Lloro Bueno Lo he matado a la primera Vale Alguna gara es un mierda Ya En teoría En teoría, vale Las cosas que rulan por internet Si, que a los 30 grados mata el virus En teoría Bien, bien Bien, bien, bien Guapo, tío El puto nido Me cago un Piro Pero lanza fuego ¿O no? El perro puede Le prende fuego El perro puede El perro puede V En mar ROB El breathe El perro puede En Su Cu